Hola Speedcuber, en este video vamos a hacer una revisión rápida de todos los productos que nos han llegado esta primera parte de diciembre como este hermoso cubo 15x15 de Shenshou Y bueno Speedcuber, ahorita vamos a ver las novedades aquí tenemos la primera novedad, este es un Melon, nuevo Melon es muy muy similar al Melon normal este se llama Melon 3C, va a haber un video exclusivamente para este pero para que lo vayan viendo nada más, este es el producto como verán es exactamente igual que un Melon y gira muy similar también así que ya saben, el siguiente producto es un Dayan de los recuerdos este es el cubo del 2011, 2010, incluso antes tal vez este es un cubo con imanes más pequeño de lo normal, no tengo idea de cuánto mide en estos momentos pero definitivamente es mucho más pequeño que un cubo clásico normal si, también va a tener su propio review, así que estén al tanto seguimos por un paquete nuevo de cubos, este ya había de la marca Mofangiaoshi aunque es de la misma empresa casi, verán el logo aquí si, es básicamente lo mismo, estos son stickerless y tienen un precio muy muy similar, lo pueden ver en la página después también tenemos el Gantry 56XS, ya lo habíamos traído pero esta vez en fondo negro, aquí lo pueden ver se distingue bastante fácil también tiene su review por separado este es exactamente igual que uno de stickerless así que ya lo saben también hemos traído un Magic Block, este es un cubo Soma pero de Kiji, así que debe tener algunas peculiaridades, supongo definitivamente va a tener una review también aparte pero para que vayan viendo, voy a sacarlo y vamos a ver qué tal gira, ¿no? si, por ejemplo, de este lado no se puede separar, ¿no? en cambio del otro lado, bueno, pero si todas las piezas se separan, definitivamente ya lo dejaré así entonces eso es el Magic Block Game Magnetic Block y por último el Shenshou 15x15 esta es una bestia, ahí lo pueden ver es un cubo gigante pero yo creo que si lo hubiera sacado MF-8 por ejemplo, hubiera sido más gigante todavía Shenshou se especializa en sacar jugos pequeños pero son de buena calidad y además, lo mejor de todo es que son stickerless Moyu tiene, pero con stickers y bueno, ya sabrán que como son piezas pequeñas se le puede salir pero al ser stickerless, eso ya no es un problema así que esto también va a tener su review no se preocupen y eso ha sido todo por el video de hoy estamos muy agradecidos con ustedes por todo el apoyo que nos están dando en el canal y no olviden suscribirse compártelo con sus amigos este video y nos vemos en el próximo video